Últimas detalles en el departamento de Itapúa para el Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. Ya estamos a contados días, dos semanas más o menos para que ya empiece todo, y estamos ya también a un 89.6% de participación de inscripción para supervisores y censistas. Los supervisores se están capacitando en San Pedro, en el centro, acá en la UPA, en San Isidro también se están capacitando, y ahora vamos a ahondar las zonas rurales. Nos faltan más o menos 480 voluntarios, pero en los últimos días el porcentaje de inscripción que hubo, más o menos en cantidad, es de casi 300 por día. Entonces creemos que entre hoy y mañana eso ya se llega. Es el 9 de noviembre, va a ser feriado, la circulación va a estar restringida, ya salió un decreto sobre eso desde la Presidencia de la Nación. Va a estar prohibida la venta de bebidas alcohólicas de 5 a 6, 5 de la mañana a 6 de la tarde, solamente personal policial de blanco, prensa y censistas van a estar pudiendo por la calle, y a los demás les pedimos la participación. Es un solo día, es una sola vez cada 10 años, entonces por eso pedimos también la comprensión y la participación, porque el censo es muy importante para el desarrollo nacional. La metodología también es diferente. Cada 10 años hacemos el censo y la metodología que se utilizó en los censos anteriores hasta el 2002 es la metodología de censo de hecho y en el 2012 fue un censo de derecho. Entonces vamos a volver a la metodología del censo de hecho porque es la que mejor resultado nos ha dado. En Itapúa son 14.000 los voluntarios, en Encarnaciones estamos 4.668 y hace un rato estuve viendo, estamos en 4.185 más o menos, entonces cada momento sube, varía un número cada ratito. Pero sí, estamos muy cerca, el promedio de 789 supervisores que se estaban necesitando ya se están capacitando, ya estamos preparados ya para el día, vamos a llenar las inscripciones entre hoy y mañana y vamos a afrontar de la mejor manera. Para cargar los datos se estima que nos va a llevar los primeros resultados 7 meses más o menos. Entonces, como es digital, como por ejemplo la carga de datos de las elecciones, mejor dicho, como es manual nos va a llevar 7 meses más o menos los primeros datos, pero estimamos que vamos a llegar a las 1.900.000 viviendas y a los 7.500.000 habitantes. Y en Encarnación a las 40.000 viviendas y 140.000 habitantes que estimamos por el presenso que hay. El censo nacional se realizará el próximo miércoles 9 de noviembre, por lo que llaman a la ciudadanía a ser voluntarios para ese día.